Una alegría recibirlos en casa y aprovechar para hacer esta invitación a ir preparándonos para la fiesta de Santa Rosa. Una preparación muy linda porque es la novena que tradicionalmente siempre se ha hecho acá en la iglesia y para que la gente venga hasta acá. La idea de este año es salir un poco y ir a las capillas y a distintos lugares de la parroquia a celebrar la misa, a rezar por distintas intenciones y rezando por la patria, por los jóvenes, por los niños, por los matrimonios, por los enfermos. Bueno, un día de la novena cada día una intención distinta en un lugar distinto. Vamos a recorrer en principio las distintas capillas de la parroquia. También vamos a ir al cementerio. También vamos a ir a un lugar, un espacio que hace mucho tiempo que nos celebra una misa y que, bueno, vamos a intentar ir recuperándolo de a poquito, que es la capillita del hogar San Vicente. Así que, bueno, la idea es ponernos un poquito en movimiento. El lema de este año es, con Santa Rosa, caminamos y anunciamos. Esto de ponernos en camino, ponernos en movimiento, caminar juntos y anunciar como comunidad que tenemos una buena noticia para compartir con todos y que la buena noticia es que hay un Dios que nos ama y que nos quiere y que nos quiera hacer familia acá, a todos juntos, que nos quiere reunir y que nos quiere encontrar. Bien. En cuanto a la llegada del día 30 de agosto, ¿cómo estarán dispuestas las actividades? Sí, bueno, esto será durante toda la novena. Cada día tendrá una misa en un lugar distinto, con una intención distinta. La fiesta, después les puedo facilitar el programa para que lo muestren. Y el día 30, bueno, la fiesta va a ser... Queremos también recuperar un poco lo que es la fiesta de Santa Rosa, ¿no? La fiesta tradicional. Hablábamos con algunas personas de la parroquia. Qué lindo conectar con... Viste que estamos pasando momentos de incertidumbre, de dificultad. Eso lo sabemos todos, no hace falta ahondar demasiado, ni hace falta mirar muy lejos para ver la realidad en la que vivimos. Y creo que en este momento una de las cosas que podemos hacer es la de recuperar nuestras raíces, volver a aquello de donde salimos. Viste que los árboles cuando crecen, crecen de abajo para arriba, crecen desde la raíz. Y la raíz es, por un lado, lo que lo sostiene al árbol, pero también es lo que lo alimenta. Entonces, qué importante que como comunidad, como pueblo, hagamos este trabajito de recuperar nuestras raíces. Volver a nuestras raíces, recordar nuestras raíces. Yo les decía a la gente, y los invito también a través de ustedes, a hacer un poquito de memoria. Acordate cuando vos eras chico y venías con tu papá, con tu mamá, con tu abuelo, con tu abuela, a vivir la fiesta de Santa Rosa, que era una fiesta en serio. Y recuperar, tocar esas fibras y esos sentimientos más íntimos que necesitamos como revitalizar, como renovar. Entonces, la invitación es que el Día de Santa Rosa sea una fiesta como la de antes. Una fiesta en serio, una fiesta linda. Entonces, por la mañana vamos a hacer la caravana que tradicionalmente se hace desde la pandemia. Esta caravana que en camioneta vamos con Santa Rosa visitando los distintos barrios de la comunidad. Pero a la tarde, la procesión, queremos que sea una procesión como la que se vivía cuando éramos chicos. Una fiesta de verdad. A las 2 de la tarde vamos a estar saliendo desde el Colegio San José. Vamos a venir en procesión hasta acá, hasta la parroquia. Vamos a celebrar la misa afuera del templo, en la calle. Vamos a armar un escenario lindo y ahí armaremos el altar. Vamos a tratar de que el altar esté un poquito más cerca de la gente, que no esté detrás de las rejas, sino que esté un poquito más cerca. Y bueno, después de la misa vamos a compartir un chocolate, unas tortas, que son regalo, porque cuando a vos te invitan para un cumpleaños, vas y te regalan lo que te comparten. Bueno, la idea es que la comunidad también le regale a todo bragado un rico chocolate con tortas y compartir en familia estas cosas que son las que nos unen, las que generan y producen encuentros que van más allá de todas las cosas que nos pueden diferenciar. Aquello que tenemos en común, aquello que nos encuentra, aquello que nos hace ser bragado, que nos hace ser familia, que nos hace ser comunidad. Así que bueno, la invitación es prepararnos para que esta fiesta de Santa Rosa sea una fiesta como las de antes y que ese reencuentro y ese reconectar con nuestras fibras más íntimas y con nuestra raíz, con nuestra sensibilidad más profunda. Bueno, que ese reconectarnos con eso nos ayuda también a encontrar o a reencontrar cosas que nos ayudan a ser hermanos, a ser comunidad, a ser familia. Bueno, usted hacía clara referencia a la situación social que vivimos, que es de público conocimiento. Si usted es gustoso, a través de nuestra pantalla, quiere enviar la bendición para muchos hogares que seguramente viendo y escuchándolo lo están esperando. Sí, por supuesto, aprovecho para llegar a cada una de las familias que cada día miran el noticiero y llegar a cada uno de ustedes y llevarles esta bendición de Dios que no es ni más ni menos que eso, no es una bendición, no es algo material, no es algo físico, es saber que Dios nos bendice, nos desea el bien, nos acompaña, nos consuela, nos sostiene, nos da fuerzas para que en medio de la adversidad, en medio de la dificultad, en medio de la incertidumbre, en primer lugar tengamos la luz necesaria como para saber encontrarle juntos la salida y elegir juntos el mejor camino, pero también encontremos la fortaleza para sostenernos, mantenernos de pie, sostenernos unos a otros y acompañarnos en cada momento. Así que, por la intercesión de nuestra patrona Santa Rosa, patrona de nuestra comunidad de Bragado, llegue a cada familia, a cada hogar la bendición de Dios y los proteja y acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por permitirme a través de las cámaras encontrarme con cada una de las familias.